A la hora de escribir a un personaje con doble personalidad se deben destacar una serie de diferencias. Tristeza y alegría, timidez y narcisismo, enfado y tranquilidad, etc. Existen múltiples personajes y argumentos que siguen esta clásica fórmula argumental. Pero el día de hoy quisiera echarle el ojo a una interesante propuesta protagonizada por Hulk, el Vengador Esmeralda. Cabe aclarar que jamás en mi vida he leído un TVO de este personaje, al cual solo conozco por sus mediocres adaptaciones cinematográficas. Utilizo esta palabra porque aún y siendo consciente de mi situación, he oído de buena mano que este superhéroe es mucho más complicado de ejecutar de lo que parece. Cuando lidias con una figura argumental con múltiples personalidades, siempre surge la posibilidad de que su caracterización se hará previsible para el espectador. Un bando es dócil, el otro bando es violento, ambos tratan de luchar por el control, uno gana por encima del otro, etc. Todos hemos escuchado ese cuento, ejecutado de mejor o peor manera. Por ende, y ya introducidos en el tema, ¿qué tiene por ofrecer una obra como El inmortal Hulk, más allá de suponer un nuevo regreso de Bruce Banner a la continuidad principal del universo Marvel? Su escritor, Al Ewing, podría haber optado por lo fácil y mostrar a Hulk y a Bruce Banner lidiando con un conflicto predecible. En vez de eso, decide mostrar el desarrollo de su historia a través de las acciones del protagonista antagonista de la función, mostrando su angustia a la hora de cometer un atrago, su vergüenza por haber recurrido al crimen para sardar una deuda, o su hipocresía a la hora de justificar sus acciones, pese a que él es consciente de todo lo que ha estado haciendo. Sabe que lo que ha hecho está mal, y que no debería haberlo hecho, y aún así se deja llevar por las ansias de poder que están en la palma de su mano, como ocurre con un drogadicto al sufrir una recaída, revelando así su verdadera naturaleza como persona ante una situación bajo presión. Verás, dicen que un antagonista funciona cuando refleja las cualidades del protagonista desde un punto de vista negativo. En este caso, en particular, este atracador de poca monta existe para establecer la angustiosa adicción de Bruce Banner desde un punto de vista paralelo, otorgándole un conflicto similar al del héroe, entre comillas. En todo caso, ¿con qué clase de historia estamos lidiando? En mi opinión, el Inmortal Hulk es un cáncer de pulmón que hace acto de presencia después de haber abusado del tabaco durante años. Su víctima es consciente de que ha arruinado su vida, y busca un sinfín de palabras para excusar sus acciones y pedir perdón ante Dios. Sin embargo, esa enfermedad está ahí porque sabe que, muy en el fondo, ese desgraciado disfrutó de aquellos cuatro paquetes de marvoro que se fumaba cada día. Pudo haber evitado todo esto si tuviera algo de fe en sí mismo, pero es mucho más fácil victimizarse y tirarle la culpa al ambiente que te rodea, en vez de afrontar las consecuencias de tus actos como un ser humano decente. Ese es el conflicto inmortal que había frotado por encima de la cabeza de Hulk hasta ahora, como una cortina de humo generada por un cigarrillo. Se trata del horror psicológico que representa abrazar tu verdadera naturaleza y afrontar que, tal vez, siempre fuiste un monstruo que solo buscaba una excusa para apretar el gatillo. Es un giro de tuerca poco habitual que refleja a una angustiosa realidad donde Bruce Banner deberá ser capaz de afrontar su situación día a día, que es mirarse en el espejo y admitir cuál es su verdadera naturaleza, una a la cual ha estado dando la espalda durante años, hasta ahora. El primer botón te permitirá mantenerte en contacto conmigo y hacerme preguntas. El segundo botón te permitirá presenciar conceptos e ideas de un artista frustrado. El tercer botón te permitirá observar adelantos, debates y comentarios fugaces. El cuarto botón te permitirá contemplar reflexiones y opiniones del momento. Si tienes algo de tiempo, te recomiendo una agradable lectura para matar el tiempo. Seguir estas palabras queda bajo tu propia responsabilidad. Es y será siempre tu decisión seguirlas al pie de la letra.